¡Gente Bonita! ¡Esto es y sigue siendo! ¡Sí, sí, sí, va! Toda la gente te dice gordo Pero qué gordo, qué gordo estás No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Futbol y esquina no te interesa Ni tampoco el tenis, la natación Mejor prefieres un taco de mondongo Con buenos frijoles y chicharrón La vida es lo de menos Eres un gordo bueno Alegre y divertido, eres un gordito simpático La vida es lo de menos Eres un gordo bueno Alegre y divertido, eres un gordito simpático Toda la gente te dice gordo Pero qué gordo, qué gordo estás No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Futbol y esquina no te interesa Tampoco el tenis, tampoco el tenis, la natación Mejor prefieres un taco de mondongo Con buenos frijoles y chicharrón La vida es lo de menos La vida es lo de menos Eres un gordo bueno Alegre y divertido, eres un gordito simpático La vida es lo de menos Eres un gordo bueno Eres un gordo bueno Alegre y divertido, eres un gordo bueno